Vinimos con todo el equipo y uno de nuestros objetivos es pasar por aquellos lugares donde nos sentimos muy cómodos. Y con los chicos de BLEI hoy estábamos hablando con Ariel y con Pablo, que hace más de 14 años que nos conocemos y que compartimos clientes, mercados y mucha ruta, nos cruzamos muchísimo la ruta. Nosotros somos así, los chicos de BLEI es lo que a nosotros nos une, es nuestra esencia. Es decir, ellos son, aparte de tener una empresa bien conformada, de hace mucho tiempo, etc., etc., con muy buenos productos, nos une a ellos esa esencia, que nos interesa el cliente, nos interesa las relaciones humanas, y en eso estamos trabajando año a año y vemos que ellos también. La semana pasada hicimos nuestro corte comercial y nuestro cierre de campaña, y lo que evaluamos es que hemos tenido muchísima superficie, todos nuestros clientes, de hecho los clientes y gente que está acá, picadoras, picadores, han tenido muchas hectáreas para picar, pero prácticamente la mayoría está en un 30 o 40% menos del volumen que se picó el año pasado. Esperemos estadísticas de la Cámara dentro de un mes, pero más o menos creemos que vamos a estar un 30 o 40% bajo en la cantidad de toneladas picadas. En ese contexto, nosotros terminamos nuestra campaña con el mismo volumen de ventas por unidades, es decir, 42.000 frascos fuimos los que vendimos el año pasado, este año estuvimos también ahí 42.000, 42.100, no hubo prácticamente diferencia en las unidades. Pero en el volumen, como se vio reducido, hemos calculado la semana pasada que hemos aumentado en el share, es decir, hoy tenemos ya el 50% del mercado de lo que se inocula en la Argentina es con ventas.